Hay gente que dice que Asesino se parece mucho a lo que hace Disaster, o que Asesino se ve influenciado por Disaster. ¿Tú piensas eso también? Pues, en su forma de tirar como multis, el Disaster, y en el delivery and performance y la presencia, es lo que tienen los dos. Que tienen un putero de presencia, carnal. Separen donde se paren, carnal. Esas tarimas de ellos, carnal. La presencia, el delivery, aunque el delivery de Disaster está más fuerte, carnal, ¿no? Está más agresivo. Y los multis, carnal, y su habilidad de contestar todas, carnal. Tienen eso, carnal. Pero, pues, ahí se dan, carnal. Porque no se lo puede menospreciar a ninguno de los dos, porque Disaster es una super leyenda, pero también el mago, carnal, ¿no?